Cierren ustedes, un minutito. Cerramos, rápidamente. El eslogan de la campaña por el aborto es legal, seguro y gratuito. Tres mentiras, una atrás de la otra. A ver. ¿Por qué? Si hay una realidad, una problemática en la sociedad, imagínense cualquiera, el robo, la inseguridad, imaginen cualquiera. La solución no es permitirlo, abrirle la puerta a legalizarlo. La solución es políticas públicas, la realidad nos indica que la política pública funciona, en realidad se la aplica bien y se insiste en esa política pública. Por ende, legal estaría contradiciendo un montón de artículos dispuestos en la Constitución, tratados internacionales. Por otro lado, seguro, tenemos un caso el 13 de julio en la provincia de Santa Fe. Hace muy poco. Hace muy poco, menos de un mes. Una mujer de 35 años que cursaba un embarazo de 13 semanas terminó internada en la unidad de terapia intensiva por realizarse un aborto con la carátula de shock y hemorrágico. Entonces, ¿de qué seguridad están hablando? Sí, primero, a un hospital entran dos personas y sale una con vida. Y segundo, nada le asegura la vida a esa mujer de que vaya a ir todo en condiciones simplemente porque se lo esté realizando un médico. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la gratuidad. Acá en Argentina nada es gratis, eso lo sabemos todos. Ahí Federico tiene unos datos que están muy buenos de estadísticas. Bueno, sí, primero que nada no es gratis porque tenemos un sujeto que lo paga con su vida, eso creo que es un precio bastante caro. Sino que también el Estado se financia el tributo, el Estado se financia del erario público. De los impuestos. De los impuestos, exactamente. Bueno, nosotros tenemos muchísimos hospitales en Argentina que no tienen gasas, no tenemos los insumos más básicos. Para operarte la vista, por ejemplo, tenés que utilizar grandes sumas de dinero y mi derecho a la buena vista. O sea, ¿por qué se pone este derecho a no gestar, a no tener un niño por encima de otras cuestiones? Por ejemplo, a los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos que están haciendo fila o incluso por un apendicite, que te estás retorciendo del dolor en el piso. Y según el artículo 2 de esta ley, la institución sanitaria va a tener 5 días para solucionar el problema. ¿Por qué ponemos una mujer, una persona que es sana, por qué lo ponemos enfrente de una persona que no es sana? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas prioridades? Evidentemente, nosotros acá pensamos que hay otros intereses. No solamente los que nombramos anteriormente, el Fondo Monetario Internacional, el Plan Parenthood. Tenemos esto que acaba de decir Sofi, la Plan Parenthood. La Plan Parenthood, en este sentido, tiene sede en Argentina desde el año 2013. En el 2013 el aborto no era legal. ¿Por qué están acá desde el 2013? A través de la Asociación Civil Fusa, también conocida como Casa Fusa. Esto está influyendo hace años para que se legalice. Un dato interesante es que en este último tiempo, las distintas organizaciones a través de la IPPF, empezando por Casa Fusa, ha tenido un desvío de fondos, esto se puede ver directamente en la página del Plan Parenthood, de 6 millones de dólares. La realidad es que Plan Parenthood acá en Argentina solamente tiene una sede y a nivel mundial tiene 46 mil casas. Exacto, son más casas que McDonald's. Tiene más casas, esta internacional, que McDonald's. A ver, ¿y quién creó esta compañía internacional? ¿O de dónde saca plata? Bueno, nosotros, como estamos viendo, hay 5 días para hacer algo. Hay que hacer algo con esta mujer una vez que entra al hospital. ¿Qué ha hecho Argentina históricamente? Ha tercerizado. Ha tercerizado. La tercerización por la cual un servicio, una ola pública, cualquier cosa, se pone en manos de un tercero para que lo lleve a cabo. Esto, con la Plan Parenthood, se lleva de esta forma en distintos países. Entonces, la IPPF no solamente lucra con lo que el Estado le aporta, sino que también lucra con la venta de los fetos. Esto se lo dejamos a la audiencia que lo busque. Sí, esto búsquenlo. El FBI está investigando a la Plan Parenthood por este tema hace 30 días. Bueno, chicos, por una cuestión de tiempo, no quiero ser descortés, pero vamos a seguir charlando porque es un tema que da para muchos. De hecho, el debate ha sido extenso en la Cámara, en el Congreso, y obviamente te das cuenta por qué. Le agradecemos, chicos. Terminamos solamente, por favor, un segundo. Vamos a hacer una invitación. Mañana viernes, a las dos y media de la mañana, se van a manifestar todos los profesionales del derecho. En la puerta de tribunales piden la ayuda y el acompañamiento de toda la población. Te corrijo. Algunos, no todos. Bueno, claro, algunos los que están apoyando la causa. Y luego, el domingo, tenemos la última manifestación. Acá en San Rafael ha sido multitudinaria. A las cuatro de la tarde salimos de la Avenida Bayofed y Avenida Hipólito Yrigoyen. La propuesta de la organización Provida para cerrar. Ayudemos entonces a las madres y a sus hijos a desarrollarse sanamente, ofreciéndole todo nuestro apoyo y diciendo sí a las dos vidas. Chicos, Sofía Federico, gente de Provida, Kili. Muchísimas gracias por el espacio. Tenemos pausa y enseguida volvemos. Silvio, tenemos móvil ya en un ratito nada más en vivo por el...